Hola a todos, ahora vamos a hacer un video con esta imagen que tengo acá, es un ensamble porque claramente se ve que hay 5 piezas, entonces vamos a empezar de cero para entender que es un ensamble y como se valga la redundancia, se ensamblan las piezas, todas las medidas están en milímetro acá, tenemos un soporte, un eje, un buje, bueno aquí una polea donde va seguramente una correa y acá un anillo, yo creo que un anillo retenedor, que mueve un extremo de este eje, pero lo importante es hacer las piezas independientes y después las podríamos ensamblar, entonces nos podríamos ir con esta que es la más fácil, bueno en son fáciles, pero aquí se puede ver por ejemplo, tiene alguna tolerancia, algunas características superficiales que están acá, pero lo importante es lo vamos a ir solamente por los números que los van guiando para poder hacer las piezas, acá también miren, fíjense que tenemos acá una perforación que no está acotada, seguramente aquí va un eje, un pasador, una chaveta podría hacer para que este volante no se salga de su posición, entonces vamos a empezar de cero, ahí tenemos el espacio, marco el origen y como es un ensamble, lo primero que hago yo es guardar el ensamble en sí, entonces vamos a colocar soporte, vamos a llamar soporte polea, lo voy a guardar en mecánica, pieza mecánica, ya está guardado, cuando ya está guardado aquí va a aparecer un B1 que significa la versión 1 de lo que estamos haciendo, entonces ahora que estamos como el archivo guardado, tenemos que crear la primera pieza y aquí se puede crear la pieza o acá también, yo podría hacer botón derecho nuevo componente o en el icono que está acá, nuevo componente, aparece el cuadro diálogo, es una pieza estándar y vamos a colocar, lo vamos a llamar un eje, aceptar, entonces lo que lo que está haciendo fusión es preguntarte primero que es un sketch y podemos elegir cualquier plano, da lo mismo porque después de esto lo podemos girar, rotar en el espacio y lo vemos, lo podemos acomodar donde se lo dé la gana, entonces vamos a usar esta vista, acá tenemos un diámetro, que es este que tiene un diámetro 16, o sea la D, acá tenemos 16, entonces ahora con la letra E o terminar boceto da lo mismo, pasa automáticamente si lo hacemos así, tiene un largo de 50, entonces acá colocamos 50, ok, después tiene un bisel de 2x45, entonces modificar un chaflán, esto ahí, lo vamos a correr para acá, colocamos de 2 milímetros y colocamos 2 milímetros y ahí tenemos nuestro bisel, después en la base tenemos un, bueno, seguramente esta pieza está atorneada, entonces acá, de nuevo con la letra C, en el centro, después la D, y esto tiene un diámetro de 28, entonces acá 28, ok, y tiene una profundidad de, bueno, la diferencia acá de 4 milímetros, entonces le echa E, aquí le damos vuelta, ese anillo con eso, le damos 4, ahí después dice acá que tiene un bisel de 1,5x45 acá, entonces modificar, bueno, un chaflán, lo dedicamos aquí y colocamos la medida 1,5, 1,5, acepto, bueno, y ahí tenemos la primera pieza, acá aparece una perforación, no da la información, así que la vamos a dejar así, esta pieza está lista en el espacio, entonces la pregunta cómo la posiciono, bueno, lo podríamos hacer una vez que tengamos otras piezas, entonces esto, esta pieza está lista, ahí está el eje, la vamos a cambiar de color para que se note, yo la podría mover en el espacio donde dé la gana, porque después la podemos alinear, después vamos a esta pieza que es un buje, entonces, de nuevo, fíjense acá, que estoy, en este momento estoy en eje, ¿qué significa? cuando estoy en eje, tengo todas las operaciones que acabo de hacer, entonces, se fijan, empezamos con un croquis, después con una extrusión, después el bisel, ¿no es cierto?, otro croquis, y así sucesivamente llegar hasta el final, también uno podría hacer esto, si quisiese mostrarlo en play, entonces el play te muestra todo lo que has hecho de la pieza, y eso es bueno cuando hay un ensamble, entonces si quiere mostrar a alguien cómo se hizo, se podría hacer así, pero el hecho que ahí está la pieza, en el espacio, estoy trabajando en la pieza, pero para hacer otra pieza nueva, me tengo que ir acá, al ensamble, lo activo, y ahí la pieza deja estar marcada, la puedo mover, sí, pero acá puedo dibujar la otra pieza que yo quiera hacer, que es el buje, entonces, nuevo componente, lo vamos a llamar un buje, ahí está el buje, aceptar, creo un croquis, lo vamos a hacer en este plano, división de captura, ok, de acá tenemos un diámetro de 22 externo, ahí está el diámetro de 22, entonces letra C, marcamos 22, y lo vamos a extruir a 30, entonces letra E, de acá colocamos 30, ahí 30, entonces ahora, ¿qué más nos dice? que tiene una perforación de diámetro 16, entonces vamos a hacer, bueno, acá, en esta cara, una circunferencia de 16, diámetro 16, y vamos a extruir, cortando, aquí hay que tener cuidado, es cortar, ahí cuando se ve el color rosado, es cortar, para acá unir, entonces cortar, a ver, se fijan, aceptar, después tenemos un bisel, de, según esto, de 1, 1,5 por 45, parece, pareciese que estuviese a ambos lados, entonces, vamos al chaflán, entonces aquí colocamos, 1.5, vamos a aceptar, vamos a hacer dos veces, o sea, dos veces la operación, modificar, chaflán, acá, 1.5, entonces, ahí estaríamos, este sería el buje, de nuevo estoy en buje, ahí, si yo aprieto esto, estoy en eje, cuando yo, marco, un componente, el otro queda en una imagen fantasma, no la puedo intervenir momentáneamente, yo tengo que ir siempre, si quiero crear una pieza nueva, acá arriba, entonces, para dos, me fijan, ahí está, están en voladiza, no es cierto, las puedo mover para cualquier lado, entonces ahora, tenemos eso, vamos al anillo, que está acá abajo, entonces, de nuevo, nuevo componente, anillo, ahí está el anillo, voy a destacar, división de captura, tenemos un diámetro exterior, letra C, 28, después, por un espesor, de 4, entonces, letra E, aquí colocamos 4, después, tiene, bueno, un anillo, entonces, acá otra C, del centro, con, 16, y, vamos a, extruir, esa zona, cortando, entonces, acá tenemos, lo informa, que tiene un diésel, acá el diésel, sería por este, por esta parte, por este, por este perímetro, entonces, tenemos acá, un chaflán, de 1.5, entonces, ahí está, bueno, acá se ve como más angosto, pero, están las medidas correspondientes, si uno quisiera verificar, ocupa esta regla, que es medir, ahí, entonces, por ejemplo, podría yo medir, el, ahí exterior, entonces, ahí aparece, la media diámetro, etcétera, 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 entonces, lo vamos ahora, nuevamente al ensamble, ya tenemos, tres piezas logradas, esto lo podemos desplazar, entonces, tenemos eso, vamos al soporte, y este soporte, va a ser, para que la luz nace, el soporte, donde vamos a poder ensamblar, todas las piezas que están acá, ese va a ser el cometido, entonces, hay varias formas de hacerlo, lo podríamos hacer por arriba, por el lado, vamos a hacerlo por el lado, como si fuese una L, entonces, voy a crear un, primero, fíjense acá, el error que estoy cometiendo, no dije, crear, no cierto, componente, entonces, aquí, vamos a colocar, la placa, va a ser la placa, ahora sí, ahí estoy en placa, si se fijan, voy para este lado, posición de captura, y vamos a hacer, una L, digamos, algo así, ahí, entonces, después, tiene un espesor parejo, de 5 milímetros, entonces, con esta herramienta, lo puedo ubicar acá, y podría colocar, esto lo tomo, lo agastro, no cierto, y aquí coloco 5, y ahora, le colocamos las medidas, aquí, tendría 30, en este lado, entonces, D, crear referencia, ah, ¿por qué? ah, porque está supeditada, esto, ese, ese, es el truco que está, que está teniendo, ya, entonces, serían 30, no cierto, menos 5, menos el espesor, aquí serían 25, entonces, vamos a ver, esto si es cierto, 30 cuadros, correcto, otra referencia, letra L, voy a cerrar aquí, no sé si, quedó bien esto, esa línea, no lo cerré, pero bueno, después se puede, se puede hacer, nos vamos a hacerlo bien, L, ahí se molesta, lo pueden dejar pasante, da lo mismo, total, con la letra T, ustedes pueden borrar, lo que sobre, entonces, acá, tenemos 45, menos 5, acá tendríamos que tener 40, letra D, ahí, los 40, L, y vamos a cerrar acá, a pesar que después, tenemos que hacer una, una intervención, para hacer su visera, entonces, cuando está bien cerrada, aparece un color celeste, o parecido, en realidad, lo importante, que si yo acoto acá, acá tenemos que respetar, el 30 y el 45, letra D, y ahí están los 45, crea referencia, ahora, qué significa que crea referencia, significa que está, super editada, no es cierto, a otra cota, que es esta, esta es la que está mandando a esta, no, a pesar que está, entre paréntesis, es para, ver si la cota es correcta, en realidad, entonces, terminamos el boceto, ahí está la L, tiene un ancho máximo, de 80, entonces, vamos a extruir, y acá, yo siempre trabajo, de forma simétrica, de longitud total, de aquí colocamos 80, para qué, para que el plano central, bueno, no es el plano, aquí en el medio, entonces, tenemos eso, después tiene un bisel, de 5 por 45, y tiene una perforación acá, entonces, vamos a hacer, vamos a seleccionar esta cara, letra L, de aquí, voy a hacer, una línea pasante, esta línea, va a ser de eje, porque vamos a replicar, la perforación al otro lado, aquí vamos a una perforación, ahí, esta perforación, según esto, tiene 10 milímetros, de diámetro, aquí colocamos 10, está a 60, o sea, de aquí, acá, tenemos 30, ok, y después, aquí nos dice, bueno, aquí falta una cota, claramente aquí falta una cota, porque nos dice la distancia, de, al borde, o sea, yo sé que está a 60, nos dice la distancia, de esta arista, su centro, no lo dice, no lo dice, entonces, ¿qué hacemos? a ver, vamos a colocar unos 15, suponemos que son 15, en realidad, ok, y ahora, replicamos la perforación, o sea, la circunferencia al otro lado, ok, entonces, con esta herramienta, el objeto está seleccionado, y el eje simetría, ya que se desee, aceptar, ahí estaría, que terminamos el boceto, o excluir, de echa E, solucionamos ambas circunferencias, hacia abajo cortando, aceptar, después tiene un bisel de 5 por 45, 5, porque entonces vamos acá, lo vamos a chaflán, marcamos las, no sé, todas las aristas, y colocamos 5, ahí estaría, se fijan, parece que la perforación está más adelante, entonces, como arreglamos, para que se pueda, si yo la selecciono, fíjense, la selecciono, vamos a ver si funciona, letra M de mover, yo la podría desplazar, se fijan, ahí, ahí yo, estaría en cero, vamos a hacerlo nuevamente, lo tomo, lo tomo, letra M de mover, entonces, ahí aparece, los vectores, y podría, a lo mejor, correr, hacia adelante, unos, 3 milímetros, vamos a hacer, o 2 milímetros, entonces, ahí, así yo podría correr, una operación, que esté hecha, sobre todo, cuando son perforaciones, ahora, tenemos esta perforación, que fíjense, que tampoco, tampoco me dice, la posición, yo sé que está al centro, pero entonces, vamos, vamos a suponer, L, de aquí, hacia arriba, letra T, vamos a suprimir esto, esta línea, la vamos a mojar, una línea de eje, de la A, y vamos a ubicar, la perforación, en la mitad, cuando aparezca, una X, y un triángulo, significa que esto es, en la mitad de un segmento, letra D, perdón, letra D, está tomando otra pieza, escape, 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 letra D, de aquí a acá, tenemos 16, ok, y, extruimos, ahí esto, ok, acá tiene, tiene un, un megabiesel, por decirlo de alguna forma, en que acá tiene un corte, de 30, y llega a 15, entonces, que es lo que voy a hacer, voy a ir por el espalda, digamos, de la pieza, y acá vamos a hacer ese corte, entonces, uno que lo que hace, yo podría, eh, hacer un punto, mira, un punto, en este borde, ahí, el punto también sirve, de referencia, para cortar, entonces, letra D, ahí tengo, nueve, y son 15, entonces, también yo podría hacerlo así, ¿no es cierto?, y después, eh, yo podría, colocar otro punto, otro punto acá, y, vamos a hacer una, una línea aquí, al centro, de KD, entonces, estamos aquí, acá, y acá tenemos que tener 15, entonces, ya tengo los dos puntos de referencia, entonces, solamente tengo que, tirar una línea, y terminamos el boceto, entonces, la pregunta es, ¿cómo, por qué no cerrar el triángulo rectángulo, que hay acá?, porque, la gracia de función, teniendo dos, dos puntos, cuando una pieza está cerrada, como acá, perfectamente, es una área, para ser intervenida, o sea, selecciono esto, ya vas adelante, cortar, entonces, acá, me falta el otro lado, pero, para no hacer la operación, nuevamente, yo podría ocupar la herramienta, de plano medio, que está en construir, plano medio, entonces, selecciono esta cara, con esta cara, imagina un plano, justo en la mitad, entonces, yo puedo copiar operaciones, entonces, crear, o acá, simetría, acá, yo sé que es una cara, la que tengo que copiar, es esa cara, versus plano medio, que sería este, entonces, ahí aparece el plano en fantasma, aceptar, y ahí tendríamos, nuestro, nuestra placa, me voy a, ensamblar acá arriba, nuevamente, y ahí tengo nuestra placa, ahora, la placa, es obviamente, la que soporta todas las piezas, entonces, la placa está movible, yo la placa, la quiero dejar, en el origen, no es cierto, del espacio, y vamos a hacer el primer ensamble, le echa J, entonces, le echa J, ahí tengo un quismo, no es cierto, una marca, y busco el gemelo en la marca, acá, ahí buscar su gemelo, su hermano, y ahí se acopla, por defecto, este movimiento, este movimiento es rígido, en otro video, bueno, en este mismo video, vamos a hacer, que rote, por ejemplo, la polea, etc, etc, entonces, aquí puedo hacer una vista preliminar, genera un temblor, para verificar, la posición correcta, de la pieza del espacio, en este caso, aceptar, entonces, ahí tendríamos eso, vamos a hacer el, la polea volante, no sé, polea podemos llamarlo, aquí hay varias formas de hacerlo, vamos a hacer una cosa, lo más sencillo posible, vamos a agrandar esto, lo puedo enfocar solamente, en esta pieza, ahí, esto lo vamos a, cerrar, entonces, y esto es un ensamble, recuerden eso, un ensamble, nueva pieza, vamos a llamarlo volante, en esto, volante, bueno, me voy a pedir donde lo dibuje, vamos a dibujarlo, en ese, en este plano, cuando yo digo plano, quiere decir en esta cara, plano es infinito, plano yo podría dibujar aquí, acá, donde yo quiera, y de hecho, lo vamos a donde yo quiera, porque así me permite, comprender mejor, cómo hay el ensamble en sí, ahora, acá tenemos, un diámetro exterior de 70, entonces, letra C, aquí colocamos 70, ahí está nuestro 70, ok, después, tenemos, un diámetro, porque vamos a hacer ese espesor, tenemos acá, un diámetro de 60, ya vamos a hacer un, un dibujito aquí, de 60, tal vez, voy a usar un método, bien carretera, para hacer esto, y tiene un largo de 27, entonces, vamos a excluir, este primer anillo, vamos a hacer así, bien largo el proyecto, 27, ahí tenemos 27, ahí tenemos nuestro, nuestro anillo, y por qué lo voy a hacer así, porque quiero enseñarles algunas cosas, que les podrían servir, de acá, fíjense que tenemos otro anillo, que tiene 32 de diámetro, con 22 de interior, entonces, estando un volante, seleccionamos esta cara, lo acercamos acá, circunferencia, letra C, ahí está, ¿no es cierto?, y colocamos, en este caso, un diámetro de 32, letra C nuevamente, y acá, colocamos 22, ahí, entonces, nos da el anillo, un segundo anillo, letra E, y lo vamos a excluir, bueno, tiene el mismo ancho, 27, entonces, hacia acá, menos 27, menos 27, ahí, ok, ahí, y lo falta, bueno, obviamente, lo falta acá, este, este nervio, que une las dos, las dos, circunferencias, no sé, por los dos cilindros, pero quisiera ver, a ver, 27, ah, bueno, tiene, por un lado 10, y por otro lado 10, entonces, antes que nada, fíjense, estamos, soporte polea B1, lo hemos guardado una sola vez, lo vamos a guardar una segunda vez, ahí, entonces, aquí va a aparecer un B2, ahí, se actualiza en el servidor de Autodesk, en fusión, y va a ser transformado un B2, ahí está el B2, entonces, cómo hacemos esta, esta figura, no es cierto, que tiene un ancho de 7, entonces, voy a crear un boceto, en esta cara, ok, si yo dibujo en esa cara, el problema que tengo, se dibuja en esa cara, igual es un error, vamos a hacerlo, vamos a terminar el boceto, ahí está el boceto que acabo de hacer, que es un error, lo vamos a suprimir, entonces, eh, vamos a ocupar una herramienta plano de fase, que significa que yo selecciono una cara, y con esta flechita o vector, me permite crear un plano, y a cuánto tendría que ser, menos 10, tal como aparece ahí, entonces, sobre ese plano que construimos, hacemos el anillo que falta, ¿no es cierto?, y acá, para estar dibujando nuevamente, qué sé yo, letra P, selecciono ese, ese perímetro, y este perímetro, y aceptar, entonces, lo genera un perímetro, ya hecho, entonces, letra E, y ahondamos, ¿no es cierto?, hacia acá, y colocamos en este caso, recuerden, serían 7, o sea, menos 7, y aceptar, entonces, ahí está, nuestro, nuestra, nuestro volante, acá, tiene, a ver, tiene un rayo, 3,2, bueno, 22 seguramente, va el buje, 1,2, tiene acá, 1,5, bueno, por todo el lado, acá tiene un bisel, entonces, chaflán, ¿no es cierto?, acá, acá, ¿no es cierto?, aquí, y aquí, y en este caso, son 1,5, 1,5, ahí estaría, entonces, ahora nos vamos, al, ensamble, tenemos las piezas, ¿no es cierto?, ¿cuál es la lógica?, la pregunta, la lógica sería, que esta, este, este, eje, estuviese acá, entonces, vamos a probar, letra J, que unir, y este eje está fijo, entonces, yo me ubico, aquí, aparece una marca, el mismo, y me ubico, acá, busco el gemelo, y ahí está, ¿no es cierto?, rígido, aceptado, entonces, ahora, me voy a frontal, claramente, por ejemplo, esta pieza, le falta el buje, esto, lo voy a mover así, manualmente, para que se note, lo que estamos haciendo, después, obviamente, nos andamos, como debe ser, acá, eso va ahí, creo que va ahí, ¿no es cierto?, pero, por delante, quiero ver si, fíjense en detalle, no daría, no daría, la posición del volante, con respecto a acá, porque aquí quedó corto, esto diría que estar apuntando por el otro lado, que es medio ilógico en realidad, pero, pero bueno, vamos a hacer caso a esto, aquí aparece, la, la unión o el ensamble con la letra J, esto está acá en uniones, entonces, tenemos dos uniones, yo necesito eliminar esa unión, la voy a eliminar, aunque la podría modificar, pero la voy a eliminar, para empezar de cero, botón derecho, lo vamos a suprimir, entonces, esta pieza, esta pieza, que es, el eje, la tenemos que rotar, letra M, y con estos manipuladores, o la podríamos rotar así, a 180, aceptar, entonces ahora, eh, tendría, no sé, tendría que la otra J, acá, hacemos lo mismo, aceptar, voy a mover esto, ahí tendría que, este estar aquí, o algo así, no es cierto, no sé si al ras, o sea, esto tendría que ser así, creo, creo, estoy seguro, así, ahí, por dentro, este anillo, algo así, como una, una copla ahí, no es cierto, para, no sé si, claro, porque tampoco me, me indica, si esta cosa va acá, claro, que hay que un, un espaciado, que, no sé si, yo creo que podría ser, no sé, bueno, bueno, eh, esta pieza, esta pieza, eh, tiene riseras acá, seguramente estaba al otro lado, entonces, anillo, lo seleccionamos, le echamos M, giramos con el manipulador, ¿no es cierto?, lo giramos, y colocamos acá, eh, 180 grados, ahí está los 180, y, esto tendría que estar así, o sea, este anillo tendría que estar, ahí, ahí, justo ahí, entonces, ¿cómo se hace?, letra J, lo vamos a dejar así, estoy intuyendo solamente, y con esto, lo dejamos ahí, podría ser, no sé, eh, o, o, lo podríamos dejar aquí también, si fijan, ahí, acuérdense que el inicial era 2, entonces, colocamos, eh, menos 2, ya, ya está fijo, ahora, el buje, vamos a colocar ahí, para que lo vean, el buje, podría estar ahí, o acá, o acá, no sé, no, no sabemos, supongamos que lo dejamos, ahí, vamos a suponer que lo dejamos ahí, con este, acá, y que como, como un cuello ahí, no sé, otro nombre, a ambos lados, entonces, ¿cómo podemos hacer eso?, vamos a ver si no funciona, vamos a crear, eh, a ver, un origen, por eso es una forma, un origen, o vamos a medir esto, a ver, vamos a medir, perdón, vamos a medir, de acá, hacia acá, tenemos 39 milímetros, lo podríamos dejar al borde, o podríamos desplazar un milímetro, vamos a ver, entonces, eh, vamos a dejar, vamos a desplazar el buje acá, primero vamos a ensandar ambas piezas, entonces, si yo lo coloco acá, la polea, ¿no es cierto?, es, tiene una longitud menor que el buje, vamos a poner que el buje está compartido justo al medio, entonces, eh, j, ¿no es cierto?, eh, j aquí, entonces ahí, se acercan ahí a la mitad, acá hay una herramienta, si no me equivoco, con comando, o control, no recuerdo cuál es, donde yo podría seleccionar el, porque acá, si yo me voy aquí, aparecen dos puntos más, hacia la izquierda de la pantalla, y yo podría tener ese, porque yo quiero el medio, ahí no sé si, ahí está dejando el medio, no, ahí no, ok, cambio, j, ver, era ahí, con, con comando, con comando, presionado comando, y yo muevo el mouse, o el trackpad, ahí, y ubico el medio acá, entonces queda en la mitad, ahí, ahora, esta pieza está ajustada, o sea, está en calidad de rígido, ok, y ahora, eh, vamos a acoplar esto, no sé si está bien, o sea, el concepto de ensamble está bien, pero no sé, no hay un, esto me parece raro, el que esté apuntando para el otro lado, porque no cabe, pero bueno, el hecho es que aprendamos el concepto, entonces, j, eh, de esta cara, con esta cara, entonces, ahí lo tenemos de lado, yo podría mover esto, a la medida que yo quisiese, en realidad, vamos a colocarlo a menos 4, para que no quede del borde, ¿cierto? eh, claro, ahí estaría bailando, tendría un juego, tendría un juego, no, lo vamos a dejar, eh, a cero, ahí, vamos a hacerlo así, lo vamos a dejar, apretado, entonces, esta, eh, esto, fíjense, rígido, el último que hicimos, fue un error, porque tiene que ser rotativo, entonces, botón derecho, botón, aquí, botón derecho, editar unión, por defecto, viene rígido, entonces, revolución, el buje, el buje, está girando, que la polea, está apretada al buje, entonces, ahí se ve, una banderita, que avanza, que es decir, que este buje, si tuviera una muesca, aquí, sería mejor, aceptar, entonces, esta rueda, yo la podría girar, porque está en calidad, de rígido, al buje, y el buje, está en calidad, de revolución, al eje, ahora, claramente, esto está mal, este anillo, entonces, botón derecho, esto que está acá, vamos a desactivar, el ensamble, entonces, el anillo queda suelto, y lo vamos a dejar apretado, aquí, al buje, J, ahí, lo vamos a dejar, lo podríamos dejar, en realidad, tendría, aquí, rígido, aceptar, entonces, ahí yo tendría, la pieza, no es cierto, hay algunas cosas, capaz que me he equivocado, en algunas cosas, de medida, o sea, no de medida, porque esto, deje claramente, no iba a aparecer, porque aquí, aquí se puede ver, vamos a ver esto, aquí se puede ver, que el volante, es mucho más ancho, entonces aquí, esto lo guardamos, el soporte polea, sería algo así, si quieren ver, vamos a hacer, una intervención aquí, vamos a hacer una perforación, al volante, lo activamos, colocamos, en la posición de captura, lo dejamos, bueno, quedó chueco, ¿por qué? porque, yo giré la pieza, pero, en este caso, no importa mucho, vamos a hacer una, no sé, una, una perforación, muy pequeña, para que vean, vamos a dejarlo aquí, de, 3 milímetros, de mi acuseto, extruir, vamos a dejar pasante, aceptar, entonces ahora, activo el ensamble, y, ahí se puede ver que, la polea, no sé, está girando, botón derecho, en ese, en esa unión, eh, animar unión, ahí se puede ver que la unión, se anima, pero si quiero animar el modelo, sobre la banderita que está ahí, animar relaciones de unión, entonces ahí se puede ver, en tiempo real, que la polea gira en su eje, eh, en el buje, está apretado el buje, el buje gira en torno al eje, y ahí está, bueno, ahora, eso sería todo, entonces, escape, no me gustó la perforación, la selecciono, suprimir, y ahí estaría de cero, bueno, eh, eso es por ahora, muchas gracias por su atención, no me gustó la perforación, no me gustó la perforación, no me gustó la perforación, no me gustó la perforación,